De Local Noticias ahora en diálogo vía Zoom con Juan Pablo Inglese, Secretario de Comercio del Ministerio de Industria, de Comercio y de Minería de la Provincia de Córdoba. ¿Cómo estás Juan Pablo? Flavia, te saluda en este momento. Bueno, muy buenas tardes Flavia. Saludarte a vos, al equipo y por supuesto a los televidentes. Bueno, la provincia acompañando, gestando, promocionando e incentivando de alguna manera la producción dentro de la provincia de Córdoba a través de programas diferentes. Y en este caso, volver a anunciar una edición con respecto a la oportunidad de ventas del sector productivo de la provincia de Córdoba en oportunidad, por supuesto, y aprovechando el Día de la Madre. Comentanos de qué se trata este ofertón. Sí, tal cual. La verdad que estamos muy contentos porque, bueno, en este recambio, en esta aceleración digital, en este nuevo hábito de consumo, de comercialización que estamos atravesando y que atraviesan nuestras pymes, la verdad que nuevamente como provincia estamos haciendo punta al tener un evento digital para que se entienda, tipo Hot Sale, Cyber Monday, Black Friday, pero que este es el ofertón, es cordobés, bien cordobés, donde tiene a los comercios cordobeses vendiéndole a los consumidores de todo el país, puntualmente a los de Córdoba, pero también en todas las provincias. Y esto es parte de esta reconversión y es parte también de encontrar y adaptarse a los nuevos esquemas que nuestras pymes lo están haciendo. Y en nuestra primera edición, que fue en julio, la verdad que el desafío era muy grande porque no hay experiencia en el país de un evento que surja del sector público. Los otros eventos son privados y el comerciante tiene que pagar para estar. Nosotros acá no se cobra absolutamente nada, sino que le damos beneficios. Y en la primera edición facturamos 550 millones de pesos en 48 horas. Tuvimos más de 700.000 visitas en las primeras 48 horas. Y en esta edición que nos encuentra cercano al Día de la Madre y que vamos a encontrar más de 14.000 productos en ofertas entre los días 4, 5 y 6 de octubre, vamos a contar con la posibilidad de que nuestros comerciantes puedan vender más, pero que nuestros consumidores, y aquí quiero aclarar, puedan encontrar ofertas reales, puedan encontrar beneficios en los costos logísticos con una reducción de hasta el 30% del envío de lo que compren a cualquier destino del país o de la provincia. Y también van a encontrar facilidades de pago. Hasta en 24 cuotas sin interés con el Banco de Córdoba, con un reintegro de 2.000 pesos por compra, hasta 2.000 pesos por compra, es un 20% de la compra. Y con tarjeta naranja, descuentos sin interés y con cualquier medio de pago, con cualquier tarjeta también beneficios. Y esto sin duda va a motorizar al comercio y va a motorizar a todo el circuito, a los agentes logísticos, a los community managers, la industria del software, a los diseñadores, al marketing. Así que estamos muy entusiasmados por esta edición. Bueno, Juan Pablo, hay un tiempo establecido, digamos, para que toda esta cadena de producción pueda adaptarse a esta modalidad, participar y de alguna manera estar, si se quiere, inscripto en alguna plataforma. ¿Hay un mecanismo para que todos puedan participar? Porque estamos hablando de toda la provincia de Córdoba. Sí, por supuesto. La primera definición que tomó el ministro Castelo cuando lanzó este programa fue que sea bien federal. Es decir, está cerrado al comercio cordobés, pero que realmente llegue a los 427 municipios de nuestra provincia, para que, por ejemplo, el comercio de la comuna o el pueblito más chico tengan las mismas posibilidades que la ciudad más grande. Y en ese sentido es muy simple. Hay que entrar a offertom.cba.gov.ar y ahí está toda la información para que se inscriban si sos comerciante o para que el 4, 5 y 6 los consumidores ya puedan hacer las compras. Y ahí también van a encontrar en offertom.cba.gov.ar todos los números y los resultados de las ediciones anteriores para que también lo puedan analizar y ver que realmente es un proceso que va a ser muy beneficioso para la competitividad y el desarrollo de nuestros comercios. Claro, es un dato que, por supuesto, que la provincia ya lo vio con buenos ojos, como lo estuviste explicando recientemente, y hay experiencias privadas que así lo muestran. Y aquí es cuestión de ver cómo la gente va aceptando esta nueva modalidad, que parece que hay solamente un sector etario que está dispuesto a poder intervenir de esta manera. Sin embargo, nos damos cuenta, por las ediciones de lo que pasa con el comercio privado, de que no es así, de que hay muchísima gente que le ha agarrado la mano fácilmente a esta nueva modalidad. No solamente eso, que es muy importante, sino que esto es una herramienta más de venta para los comercios. Hoy los comercios ya no les alcanza solamente vender a aquellos consumidores que estén en la localidad donde están ubicados o a aquellos que estén de paso por esa localidad, sino que con estas herramientas le pueden vender al país y al mundo. Y por otro lado, cuando nosotros vemos el análisis, que está toda la información cargada en offertón, en la página que recién mencionábamos, vemos que no solamente hay esto de las edades, sí se materializa mucho más en aquellos que van entre los 25 y los 50 años, pero tenemos experiencias de compra de todas las edades, ¿no? Y la verdad que eso nos incentiva a seguir potenciando. Lo mismo que hemos tenido una descentralización de los comercios participantes en toda la provincia. Y también una venta en 18 provincias del país. Esto es muy importante. Porque antes, ¿qué se daba? Se daba la situación que teníamos consumidores muy hábiles para la compra a través de la metodología del comercio electrónico, pero que la compra se direccionaba a otras provincias. En este caso, los comerciantes cordobeses han revertido esa situación y son ellos los que le venden a todo el país generando empleo. Porque esto no solamente que apoya el comercio, sino que genera empleo. En el mismo comercio, empleo de los agentes logísticos, empleo en los institutos financieros, aspectos también, y empleo en todo lo que tiene que ver con el marketing, en la industria del software, los community managers, es decir, genera nuevas oportunidades. Y eso es lo que queremos nosotros. Bueno, recién expresabas la comodidad de pago, como nombrabas tarjeta naranja, Bancor, por supuesto, también intervienen para que esto pueda ser posible, ¿no? Exactamente, con Bancor, la decisión que ha tomado tanto el gobernador Juan Schiaretti y el ministro Castelo es firmar un acuerdo con Bancor que le da la posibilidad de pagar hasta en 24 cuotas sin interés durante los días de Forton, en los distintos rubros, recordemos que acá tenemos todos los rubros, desde los electrodomésticos hasta un viaje se puede comprar, pasando por indumentaria, calzado, construcción, es decir, lo que necesiten y lo que nuestros comercios puedan ofrecer, que son más de 13.000, 14.000 productos. Y a su vez, Banco de Córdoba, aparte del financiamiento, le da la posibilidad de reintegrar hasta el 20% de la compra con un tope de 2.000 pesos. Después, tarjeta naranja va a hacer promociones sin interés para los distintos rubros, y después se puede pagar con cualquier otra tarjeta, con cualquier otro medio de pago adecuado a las condiciones y a las promociones que tenga cada tarjeta, pero es decir, va a haber opciones para todos, para todas, para que realmente podamos comprar el regalo para nuestras madres, el regalo para nuestras familias, y uno mismo también hacerse un autorregalo, porque va a haber ofertas muy interesantes. Juan Pablo Inglés, muchísimas gracias por este contacto y por toda la información que viene para Río Tercero, para el interior de la provincia de Córdoba, de esta gran oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.